Música Buenas, soy Mónica de Doc Coaching Buenas, soy Mónica de Doc Coaching Bueno, y vamos a hablar de unas palabritas mágicas Bueno, son mágicas Pasa que son unas palabras que se confunden normalmente ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del adiestramiento canino, entrenamiento canino y educación canina Esas tres palabras que para mí son tres temáticas, entre comillas O tres agrupaciones de trabajo con el perro ¿Vale? Muchos profesionales engloban solamente dos Adiestramiento canino y entrenamiento canino A mí, personalmente, me gusta dividirla en tres Y ahora te explicaré por qué Normalmente cuando un particular llama Nos llama a un profesional Pues siempre, la gran mayoría de veces es Me gustaría adiestrar a mi perro Luego rascando, rascando, rascando Preguntando, preguntando, preguntando Nos damos cuenta que lo que realmente quiere es educar al perro No adiestrar al perro Y ahora vamos a ver las diferencias Para mí, adiestrar al perro como tal es la típica obediencia canina ¿Vale? El sentado, el tumbado, el junto, el ven ¿Vale? El quieto Eso sería, para mí, la parte de adiestramiento canino Es decir, las órdenes para que el perro sea obediente Más que educado La educación canina Es la parte De la adaptación del animal A la convivencia en sociedad Es decir, el perro es un animal Depredador Y es un animal Que esta sociedad No es natural para él Nosotros hemos traído al perro para aquí Pero no es la sociedad natural Que a él le viene bien, digamos ¿Vale? La ciudad, esto sí, la montaña sí Porque es el entorno más natural Pero ya me entendéis ¿Vale? Ciudad, semáforos, coches, camiones, motos Correas, etc. Entonces, el tema de la educación Yo la enfoco más hacia la Psicología canina Y hacia el equilibrio emocional del perro ¿Vale? O sea, es lo que Lo que te comento Es la adaptación De la naturaleza del perro A la sociedad nuestra Aquí tenemos que hacer algunas Algunas alteraciones Porque el perro Tiene una serie de instintos Unas veces más potenciados Que otros Y unas veces unos Y otras veces otros Puede ser el de caza El de cobro El de presa El de pastoreo Etcétera ¿Vale? Entonces, en función del perro nuestro En función de la raza Tendrán unos instintos u otros Y en función del entorno En el que vivamos Pues tendremos que Inhibir un poco Sus instintos Para poder Convivir De forma un poco más agradable ¿Vale? Con el perro Evidentemente Si tenemos Si somos pastores Y cogemos un border collie Pues el perro estará en su salsa Porque estará Satisfaciendo de forma natural Ese instinto ¿Vale? Pues si tenemos un border collie En la ciudad Ese instinto Vamos a tener que Saciarlo de alguna manera Para que el animal Tenga un equilibrio psicológico Por una parte ¿Vale? Para que pueda convivir En la sociedad nuestra Que es totalmente En contra De este instinto ¿Vale? Ha vuelto luego capitán Se ha enchufado Como digo yo Y está aquí corriendo Dándome vueltas Y luego estaría la parte Del entrenamiento ¿Vale? El entrenamiento Vendría a ser Lo que yo llamo La disciplina Disciplinas concretas ¿Vale? Como puede ser Rescate Como puede ser El perro detector Como puede ser El maltrailing Como puede ser El agility Como puede ser El disdog Disciplinas muy muy concretas Deportes Más que deportes Sí Deportes y disciplinas De trabajo concretas ¿Vale? Por eso No me gusta meter El adistramiento Y el entrenamiento Lo mismo Porque para mí Un perro que estás entrenando Para rescate No es un perro que estás Adistrando De hecho hay disciplinas En las que realmente La parte del adistramiento No se tiene que trabajar Mucho Sino que tienes que dejar Que el instinto del perro También haga mucho su trabajo ¿Vale? Entonces Por eso me gusta distinguir Estas tres Entonces cuando tú Tengas un problema Con tu perro Es importante Que tengas claras Estas características De cada una De las disciplinas De los bloques De estas tres palabras Porque no es lo mismo Que tú quieras educar A tu perro A que quieras Adistrar a tu perro O que quieras Entrenar a tu perro ¿Ok? Para mí lo más importante Cuando tengo un perro Es evidentemente El tema de la educación Y tampoco me gusta mucho La palabra educación Lo que pasa es que Bueno es un poco La más extendida Pero me gusta mucho más El tema del equilibrio emocional Del perro Veréis ¿Sabéis lo que pasa? Que si empezáis Con el adistramiento Sin tener en cuenta Las emociones del perro Y el equilibrio emocional Del perro Nos encontramos Con lo que hay Nuevamente Que son perros Muy obedientes Que parecen robots Que te hacen todo ¡Buuu! Que una fantástica Pero son auténticos Muelles Porque no están De la cabeza Pues no están No es que no están bien Es que no están equilibrados Tienen ansiedad Tienen estrés ¿Vale? Tienen falta de autocontrol Entonces A mí me da igual Que un perro esté adistrado Si el perro no está Educado Vamos a ponerle la palabra O equilibrado Tampoco es muy acertada la palabra ¿Vale? Pero bueno Ya me entendéis ¿Vale? El equilibrio emocional El estar en paz El estar calmado El estar en una sintonía En una armonía En la convivencia diaria Así que Bueno Este es un poco el resumen De estas tres palabras Tan habituales Y a la vez tan confundidas ¿Vale? Como digo Te aconsejo siempre Que empieces por la educación Y luego ya si quieres Lo adiestras O lo entrenas En una disciplina cualquiera Pero empieza siempre Priorizando La satisfacción De las necesidades reales Del perro Que ya sabes Que no solamente La comida Y el veterinario Sino que es mucho más Enfócate mucho En el equilibrio emocional De tu perro Y cuando tengas esto El adiestramiento Vendrá aparte Porque Te hará falta Muy poco Enfocarte en el adiestramiento Si el perro Tiene un equilibrio emocional En él Porque te va a escuchar Y va a hacer Lo que tú quieres que haga Sin necesidad Prácticamente de órdenes ¿Vale? Bueno pues nada Pues yo me Me despido aquí De vosotros Que tengo aquí Amor y que parece Una estatua Princesa mirando el horizonte Y aquí El enano Bueno enano Capitán Capi Loco Bueno lo dicho Suscribidos Al Al Canal de Youtube Le dais a me gusta Compartir el vídeo Si veis que es interesante Y que Que le pueda ayudar A alguna persona Y sobre todo Suscribiros a la comunidad ¿Vale? En www.institutodocochi.com Ahí encontrarás Todos los artículos Que he escrito en el blog Y te podrás descargar Una guía gratuita Además de que Estás dentro de la comunidad Serás la primera O el primero En enterarte Absolutamente de todo Tendrás ventajas exclusivas Solamente por ser de la comunidad Y podrás entrar En el grupo privado De Facebook Donde cada semana Hacemos vídeos en directo Para contestar Tus preguntas Que me puedas hacer En directo ¿Vale? Pues nos vemos Por ahí Por las redes Por la comunidad Por tal Venga Hasta luego Chao chao